Hola amigos de Aprende ya, el día de hoy vamos a aprender a abrir Paint en Windows 10 ya que esta aplicación muchas veces cuando la vamos a abrir por primera vez no aparece acá en el botón de inicio no la encontramos en las aplicaciones entonces simplemente que vamos a hacer vamos a presionar la combinación de teclas Windows R y escribimos MS Paint y Enter inmediatamente nos va a abrir Paint esta es la forma sencilla de abrir Paint con un comando recuerden presionar la combinación de teclas Windows R bueno amigos de Aprende ya, esto ha sido todo por hoy y los espero en una próxima entrega